Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Tales of the Kingdom. Estamos en la región de los Zora y venimos a buscar a nos ha mandado a Sidon que hablemos con este hombre que supone que él puede saber de por qué está sucediendo esto. Así que hemos venido al lago Toto, que en teoría tiene que estar por aquí este personaje. Busquemos. Aquí está. Bueno, de verdad, estos eruditos pensarán mucho y muy bien, pero ya podrían mirar más por su propia seguridad. Oye, no me habrás escuchado hablando sola, ¿verdad? Espera, deja que te explique. Paz se pone a tocar todo tipo de cosas sospechosas diciendo que lo único que importa es la prestación de las ruinas. Mi trabajo es protegerlo, pero parece que la única a quien le preocupa su seguridad es a mí. No me lo pone fácil. ¿Qué ruinas? Veo que hay una nueva cueva ahí. La catástrofe provocó la destrucción de la colina y aparecieron unas ruinas en su interior. El príncipe Sidon ordenó a reiniciar una investigación. Y esta es la especialidad del historiador Hath, así que está muy emocionado y pierde la eroción de tiempo. Vale, pues a la cueva. Ahora, fruto al curso de esta y fruto al curso de ir por todos los lados, ¿eh? Y vos estaban buscándolo en... En la aldea, en la... En la ciudad. Aquí está. Este diseño tan solemne en las letras parecen olas en un mar tormentoso, sin duda, se trata de un monumento de piedra que nos legaron nuestros ancestros. Desde el pez celeste que forma una gota, el puente de agua. Nada, casi no se puede leer. Pero si eres tú, Lee, no te había visto. ¿Has venido a investigar las ruinas? No tengo dudas de que nos llevamos ante un antiguo monumento, Zora. Y creo que es uno de los registros sobre el cielo. El escurrimiento de esta grabadora de piedra ha sido un gran hallazgo, pero gran parte del texto se ha perdido. Ojalá pudiera restaurarlo o deducir... O deducir, ¿qué ponía? No sé qué hacer. Vale, nos falta una loseta, supongo. Y está aquí, ¿no? Buah, lo tenemos aquí. Vale. No, esto no. Flutacurso. No, este no. Este sí. Ah, está. ¿El monumento? Te lo agradezco, Link. Parece que ahora se puede leer lo que pone. Desde el pez celeste, lanza el escudo del rey a través de las rocas flotantes que forman una gota. Al hacerlo, el puente de agua que conecta a los Zora con los habitantes celestiales se revelará ante ti. Pero esto es increíble. Un puente de agua que conduce hasta el cielo. Incluso parece que nos anima a subir de visita. Aunque la forma de conseguirlo es un verdadero Link. Nada da la impresión de que habíamos avanzado. Pero lo cierto es que seguimos nadando a otra corriente. Lo que se me ocurre es que le preguntes al rey Dorfán si se ve algo acerca del escudo del rey. Vamos a tener que buscar al rey Dorfán. ¿El rey Dorfán no estaba? ¿O no había guiña? Ya, yo pensé que hubo bien que había guiña. ¿No? ¿Qué ha sido, Daniel? ¿El que estaba? Pues nada, está vivo. ¿El rey Dorfán dónde estará? Pues viene en la aldea, ¿no? ¿Tenemos algo que investigar ahí? Bien. Hombre, ahí si le lanzo un fruto acoso no va a servir de nada. Porque está cayendo todo el rato. Entonces sí que sí, nos vamos a ir a aquí. Me siguen marcando la muerte esa del principio, tío. Qué desastre. El rey Dorfán, ¿dónde está el rey Dorfán? Podemos estar pateando antes la ciudad y no lo hemos visto. El rey Dorfán no ocupaba espacio. Hay una escalerita por aquí. El chapaputa que cae. Vale. Esto me tiene una sala después. Aquí viene nada, ¿no? Un día me vas a dar un disgusto. Vea, susto me has dado. Decidí dar un paseo para despejarme, pero creo que he estado dando vueltas. ¿Has visto que me he acabado aquí? Es el sitio donde solo jugar a solas y Sasan me acompaña cuando venía de visita. ¿Por qué está tan preocupada por Sasan? ¿Quién es Sasan? ¿Entonces lo de Sasan? Mi mejor amigo Ileano. El caso es que cuando empezó a caer fango me había dicho que venía de visita a la región de las Zora. Aquí no ha llegado, así que estoy muy preocupada. Pero tampoco debo ir a buscarlo por culpa del fango. Ahí supongo que no me queda otra que esperara que esté salvo. Me ha gustado la llave. Bueno Voy a descansar Cuñetazo y patada del rey Dorfran, mirad que fuerte soy. Oh no, me ha vencido. El agua es clara y el fango es espeso. Pero morras, por culpa de ese maldito monstruo he de retirarme. No hay otra opción. Habré de esconderme en el lugar secreto que se encuentra en... ¿Qué haces aquí? No necesitamos más gente para jugar al rey Dorfran. Vete a ver aquí, ¿podemos seguir jugando? Y este lugar donde se esculta al rey Dorfran se encuentra en... Ah, pero dice a mí. Nosotros estamos jugando. ¿Cómo lo hago? Otro no se creer estaba yo limpiando en la sala del trono y los peques me han echado. Me han dicho que jugaban al alto secreto y que no podía haber adultos. Antes de irme conseguir oír algo. Creo que juegan a ser el rey Dorfran. Nos parece que se representan ellos estos que sucedieron hace poco. Tengo mucha curiosidad de saber de qué se trata. Es decir, deberíamos vigilarlos. Como adulto responsable que soy, ¿no? El problema es como acercarse a ellos. Si hubiera alguna forma de escuchar a las escondidas... ¿Qué, tío? ¿Aquí se escucha? Aquí debería escucharlos, tío. He vencido más el fango. Es demasiado espeso. ¿Qué será de mí? Rey Dorfran, porfa. Esto... ¿Por qué se oculta en un lugar secreto este? Oye, no estás haciendo bien. No puedo hacer el señor Muzum y el monstruo a la vez. Son demasiadas cosas. Pero yo me estaba preguntando algo. ¿Cómo es el lugar donde se oculta el rey Dorfran? Yo lo sé. Se lo preguntaba al mismísimo rey Dorfran. Y me dijo que era un palacete de aguas cristalinas o algo así. ¿Aguas cristalinas? Sí que es raro que estén limpias porque el fango de lo ha puesto todo perdido en la región. Exacto. De hecho, dicen que solo queda agua limpia entre el monte de trueno y el palacio. Quizá esté por ahí. Además, parece que este sitio tiene una entrada secreta detrás de una cascada y todo. ¿A qué mola? ¿Una entrada secreta detrás de una cascada de agua limpia? Es más guay. Así que lo es un momento. El señor Muzu nos dijo que no se lo contara más a nadie. No te preocupes. No hay adultos por aquí. Venga, volvamos a jugar. ¿No podemos jugar otra cosa? Ya no puedo salir. ¿Entre el monte de trueno? O sea, aquí. ¿Otra vez tenemos que subir todo esto? Vaya faena, ¿no? La faenita. Será ahí. Puede ser arriba. En medio hay tres niveles. O abajo del todo, no. Abajo del todo no creo, ¿no? Si fuera abajo del todo irían. Si fuera abajo del todo. Para mí me marca una cueva, no me acuerdo. No puedo ir de... Vale. Vale. Aguas claras. Vale. ¿Y aquí? No entiendo, ¿eh? Si está en la castada. Si, lo hemos superado. ¿Para aquí qué? Para arriba. No voy a subir. Por la pared. No creo que esta pared se pueda. No voy a subir. No, espérate. No, espérate. ¿Esto es poder? Si, pero se me olvida. ¿Por qué? Siempre se me olvida. ¡Yepale! ¿Quién anda ahí? Oh, pero si es Link. ¿Cómo he encontrado este lugar? ¿Qué estás tramando? Muzun, ¿no? Link se va a hacer una idea equivocada si le dices eso. Yo pensaba que este hombre había muerto. ¿Cuánto tiempo, Link? Digo, tú también habías desaparecido al igual que la princesa Zelda. ¿Qué te trae a nuestra humilde región? ¿Recordas? Ignoraba que os hubiera ocurrido semejante percance a ti y a la princesa Zelda. La princesa Zelda no puede haber desaparecido sí únicamente. Es mentira. La vi con mis propios ojos después de que acotenciera aquel extraño suceso en el castillo de Hyrule. Tranquilo, Muzun. La mirada de Link demuestra que no miente. Sigue siendo un amigo de los Zora. Creo que hay una explicación razonable. Link, me gustaría describirte nuestro encuentro con la princesa Zelda. También quisiera explicarte por qué me oculto en el palacete de Aguas Claras. Ocurrió justo después de que el castillo de Hyrule se elevara hacia el cielo. Aparecieron las islas flotantes y cayeron al fango y las ruinas. Muzun y yo partimos con la intención de investigar lo sucedido. Y fue entonces cuando la vimos. La princesa Zelda descendió de los cielos acompañada por un monstruo de fango y sin previo aviso lo soltó sobre nosotros. Su majestad luchó de forma admirable y logró derrotar al monstruo. Más el fango lo alcanzó durante la refriega. Cuando quisimos darnos cuenta la princesa Zelda había desaparecido. Más temía que difundir la noticia de que su alteza había perdido el juicio y herido a nuestro rey causaría una conmoción. Por esa razón su majestad ha tenido que bien ocultarse de forma temporal en este palacete de Aguas Claras. Tu recuento de los hechos situó a la princesa Zelda bajo el castillo de Hyrule donde se apreció súbitamente. Sin embargo nuestra historia de la sitúa en los alrededores de la región. Donde ordenó a un monstruo atacarnos. Una situación tan clara como las aguas más turbias. Más para nosotros los Zorab una cosa es segura. Todo nos ha venido a caído del cielo y no en buen sentido. Esta catástrofe del fango, el monstruo e incluso la princesa Zelda. La respuesta a todos estos enigmas bien podría hallarse en las alturas. Sidor lo ha pedido a Hart, un historiador experto en las ruinas que investigue. Me pregunto si habrá descubierto algo. Vaya, así que ya has hablado con Hath. Ese escudo de rey que se menciona en el grabado que restauraste debe de ser una escama del rey de los Zora. He oído ritos antiguos donde recibían ese nombre. Aunque nadie vive, ya recuerdo eso, recuerdo. Empero, si me rescamas, puede ser, te doy ayuda. Aquí las tienes, llévatelas. No es nada, no te preocupes. Si necesitas más, no dudes en venir a por ellas. Escama del rey, nos dan 5. Escama muy especial de los monarcas Zora que ha llevado en la frente su brillo. Vaya según donde se mire, se emplea en ceremonias de la tribu de la antigüedad. Debo confesar algo. Reconozco que la hermana empieza a hacerme ella en mí. Ese monstruo no me habría cogido desprevenido tan fácilmente. Y ya sea el momento de plantearme adhicar la corona en favor de mi hijo Sidon. Majestad. Bueno, ya hablaremos de ello una vez que se arregle el problema del falgo. Por ahora te ruego que informes a Sidon de la situación y de nuestras sospechas acerca de las escamas del rey. Dile que no es necesario que se preocupe por mí y ha de hacer lo que deba. Vale. ¿Tiene salida por aquí? ¿La Alteza? Pues sería un puntazo poder salir por aquí. No, ¿no? Pues nada, Alteza. Un gusto. Mapa. No sé cómo llegar ahí. Es decir, irme a la torre y de la torre tirar para allá. ¡Claro! Bueno, estoy bastante dejado en este aspecto ahora mismo. Porque, y bien que he usado el fruto acuoso para lo de la figura esta, para lo de la estatua y para lo de la tablilla, pero para el santuario sí que está cerrado al lado de lo de la Mifa, no he usado el fruto acuoso. Y podrías desbloquear ese santuario y no estar haciendo viajes así todo el rato continuamente. Vaya mío, me ha oculta, de verdad. Bueno, lo haremos. Haremos el santuario, así no tenemos que estar viajando. Y hablamos con Sidon. Me he caído hasta ahora. A ver, cuando pienso en esto, pienso que en el momento en que... A ver. En el momento en que desaparezca todo el fango, ¿lo ves? Espérate, ya se me ha ganado, hostia. No llego, ¿no? ¿Llego o no llego? Yo creo que estoy más lejos que antes. Bueno, si superamos la cascada ya es suficiente. Venga, Tureli. Es que es arriba, ¿eh? ¿Dónde tengo que llegar? Es que va a ir, ¿verdad? ¡No! ¡Bárrate! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Un duele, ala! Muy cuidado con el Lizalfos ese. ¡Uy, espérate! Que se me ha roto el... El arco. ¡Hostia! ¡Buah! Miren a ver cómo ha pegado. Mira, hasta la garra se la quitamos a sus primos. No es suficiente. ¡Ah! 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 ¡Fuah! ¡Ah! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Ah! Ah tío, no puede ser No hay naturaleza No, dos por poquito Qué bonito se ve Vale, si hubiera hecho desde el principio Ya lo habríamos hecho Me parece que es lo que quitan las armas Que te quitan todo Los dos últimos que he hecho eran de esos No Pausar el aire Oh Oh Entender ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 ¿Se queda ahí? ¿Qué? Oh, ¿qué? 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 Vale. Vale. Tenemos aquello allí. Voy a juntarlos. ¿Qué? 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 30 santuarios completados. 30 santuarios completados. ¡Hola Link! ¿Ya has encontrado a la princesa Zelda? ¿Qué? ¿Cómo que mi padre le ha atacado un monstruo? ¿Y cómo que fue por orden de la princesa Zelda? No entiendo nada Pero ahora intentaré confiar en mi padre Y no preocuparme demasiado Link, agradezco que hayas revisado Si la princesa Zelda, el monstruo y el pongo Vinieron del cielo Parece que nuestro objetivo está ahí arriba También sabemos que en el escudo del rey Que se mencionaba en el monumento de piedra Es una escama de mi padre Ahora solo nos queda saber Qué son el pez celeste y las rocas flotantes Que forman una gota Desde el pez celeste quizá ese se refiere a algún lugar Estoy seguro de que si encontramos Si le pese pez celeste Daremos con la gota A ver si consigues más pistas El pez celeste No será aquí, ¿no? No sé dónde puedo empezar No sé qué se refiere con el pez celeste ¿Tú sabes algo? El agua ha limpiado El pincel que hicieron y fluye Desde el parque de Mifá Hasta el palacio Pues a la zona podemos aprovechar La cascada de agua limpia Por subir y por dejar Por las gafas Devolverte tu armadura a Zora ¿Qué me la está reparando? Para ahí sabe No me acuerdo El pez celeste El pez celeste La figura de... No La figura que limpié No era un pez No te regalan nada, ¿eh? Tienes que averiguarlo todo No es como otros juegos Vete a tal sitio Vete igual Sí, que te lo ponen en rojito Pero tienes que tú Voy a ir a estallar Una vez No es como otros juegos 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 Aquí está Ese fango no sale así como así Espero que los pacientes mejoren pronto Parece que tenemos visita Doña Yola Oh, me alegro de que hayas venido Cuando dije que quizás podría ayudarte me refería a una prenda de que te pertenecí y querría devolverte La armadura azora Se dañó en un combate y desde entonces la hemos guardado en la región He estado intentando repararla y me falta muy poco para que esté lista Lo único que necesito para hacer los últimos ajustes son las escamas de un agua arcaico Por desgracia es una especie que ya no se ve nunca Y desconoce cuál es su hábitat, así que no sé dónde buscar Con todo, si usas escamas Se usan en la elaboración de armaduras Quizás el maestro guerrero Daegyo sepa algo más Me temo que la armadura deberá quedarse aquí hasta que pueda terminar de arreglarla Así que ya sabes, si le pones a algún Arawana arcaico Tráemelo corriendo Con la armadura azora podrías hacer devolver Ascender por el cartero y pues Y a pesar de ser glía, seguro que te viene de maravilla ¡Ah! ¡Ah! Todo el agua está manchado Pez celeste No sé qué me quieren decir La verdad, ¿eh? No sé qué me quieren decir La Herrera, de hecho La Herrera de Agio Es que te veas Y si tú nos tienes que ayudar Y nos suelta otra cosa No entiendo yo No está aquí este tío Y me echas algo ¿Un Arawana arcaico? Bueno, en ese caso He oído rumores en que han visto varios ejemplares Cerca de la estatua de Mifa En la cima del monte de trueno Me parece extraño que un pez tan difícil de encontrar Y que si uno se hizo para reparar la armadura azora Reparece justo ahí ahora ¿Por qué será? ¿Tendrán también algo que ver con la catástrofe? Un vuelto otra vez donde Mifa Uno para todo el rato En los mismos sitios En ese aspecto me ha gustado más el tema de De los Orni, ¿eh? Porque aquí ya llevamos unos cuantos viajes Repetitivo, vamos ¿Qué pena hago el libro este? ¿Qué? 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 Ahí está Vé Celeste Recuerda lo de Quiero ser Vé Celeste Vamos a ver Está arreglándome la armadura, me dicen algo más Ah, todas las mormorras van a estar en el cielo Debe tener el mismo sitio No miento Bueno, si es Link ¿Ya has encontrado alguna Warner Arcaica? Si, aquí tienes Sí que sonar Warner Arcaica Justo lo que necesitaba Voy a detallar ahora mismo Solo será un momento Bueno, no me dice Vuelve dentro de un tiempo Aquí tienes Como nueva Prenda la verdad Por la difunta princesa Zora Para su futuro esposo Al vestir Se puede ascender Por las cascadas Espero que te resulte útil Me alegro de haber podido ayudar A reparar la armadura De la hermosa Ahí tienes que la armadura Zora Será capaz de ascender Por las cascadas A pesar de ser iliano Ojo Te resultará imposible Subir por una cascada De fango ¿Los Zora? Ni siquiera somos capaces De subir por esa Está solo un poco Embarrada Pienso que tú puedes Link Amigo Usa para encontrar A la princesa Zelda ¿Cuánto antes? Vale Si no pez celeste Suena a algo Cielo como forma de pez Si se estiría algo Si Siento mucho No puedo ayudarte Nada más Vale Equipo Vale ¿Cuál me ha dicho? Dice Esa no podrás Pero esa Hala Vale Sald ¿Sam? Vale Vale Fortunada ¿Vale Siguiente Cómo Salda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya me caigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy en todo el fango! Vale, ¿pero qué intención subir por aquí? ¡Gracias! Vale, un tipo... ¡Esta es de la figura! ¡Ah, hay que agarrar el pavo este! ¡Ah, son dos! ¡Ah, tú, Link! ¿Has descubierto algo? ¿Cómo? ¿Que el escudo del rey es enreído en la escama de monarca? Eso clara en muchas cosas. Por fin comprendemos mejor ese mensaje. Nos está diciendo lo siguiente. Hay que subir a un pez celeste y lanzar la escama del rey de modo que atraviese las rocas flotantes que forman una gota. Pero todavía no sabemos qué son las rocas flotantes que forman una gota y ni el pez celeste. Si se habla de atravesar una gota lanzando una escama de pez en el este, primero tendrás que encontrar dicho pez. Por el contexto deduzco que será algo que esté en el cielo y quizá, como su nombre indica, tenga forma de pez. Si pudiera volar con mis aletas, lo habría todo desde otra perspectiva. Si pudieras hacer eso, no tendríamos que descifrar este enigma. ¡Ciertamente! Pues esperemos que se puedan ver desde el suelo. ¿Cómo? Entonces no me ha dicho nada. Esa lágrima... Esa lágrima cae diciendo, ven aquí. Yo no. Uff, los lizalfos otra vez. ¡Dios! Pero barro. Con muchos lizalfos ahí. Con muchos lizalfos ahí. ¡Dios! Tengo uno detrás. ¡Hostia! Tiene un dejo. Ha, hay. Ha. Ha. ¡Ha. Ha. 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 Y ya no sé dónde ha caído el pedrón. Y ya no sé dónde ha caído el pedrón. No he ganado, tío. Y ya no sé dónde ha caído el pedrón. Y ya no sé dónde ha caído el pedrón. Es enorme, tío. Estoy yendo en dirección contraria. De lujo. Allí. Hay una cascada. Qué curiosas, ¿eh? Sí. Los accesos a los... Tú puedes desear el piso de arriba, donde está la marca ahora, y el pez será como el acceso y de ahí como lo de los horne. Bueno, esa es el símbolo ese que hemos completado uno. Son los pines que vienen en la edición. Vale. ¿Y esa es la cascada? Estoy mirando enfrente. Eso es. Joder, mira. Se me está comiendo, tío. Sí. Y claro, la silueta no... ¿Se lo dio a Sidon? Es a la modula Zorra. Y te queda perfecta. Seguro que te será de gran ayuda en tu investigación. Hablando de dicha investigación, vamos a recapitular lo que hay descubierto. Ahora sabemos que el cercudo rey que aparecía pensando en el monumento es una escama de mi padre. Ahora solo nos queda saber qué son el pez celeste y las rocas flotantes que forman una gota. De pez celeste, quizás, se refiere a algún lugar. Estoy seguro que si encontraron el pez celeste, daremos con la gota. A ver si se consiguen más pistas. Ahí vamos, Sidon. Esta cascada está limpia de pango. Bueno, está medio turbia. Pero ahí aún podemos subir. ¡Hola! Pero está flotando. Curiosa. Isla de las escamas danzantes. Ole. Ole. Vale. 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 Vale, ¿Y aquí qué? Vale. Vale, ¿y aquí qué? Vale. ¿Vale a travesar? ¿Vale, si esto lo de abajo hemos subido? ¿Vale a travesar? ¿Vale a travesar? ¿Vale a travesar? ¿Vale? 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 ¿Qué guapo? Pistas hacia el cielo Dios, el primero de mi cuenta es así Para que venga conmigo, ¿no? ¿Dónde está? Ah, estás descansando Yola, ¿qué haces aquí? He venido a hablar contigo, pero siempre he pensado que... ¿Eres tú, Link? Link, ¿qué sucede? ¿Has encontrado algo? ¿Cómo que ha aparecido un pilar de luz después de haber sido un acertijo? ¿No? Eso quiere decir que la inscripción del monumento estaba en lo cierto Y que allí podremos abrir el camino al cielo, ¿no? Espléndido, Link, es una estupenda noticia Oye, Sidon Creo que deberías acompañarlo e investigar ese pilar de luz Verás, siempre he pensado que tú te vendría bien ser más impulsivo Déjate llevar por tu instinto Si Link y tú, unáis fuerzas, estoy seguro de que podremos superar esta amenaza Puede que tengas razón, mas... ¿Qué ocurre? ¿Por qué dudas? Es que... Un monstruo Un monstruo cubierto de fango ¿Y la que ha tocado a padre? Sidon Nosotras nos encargamos de limpiar el agua mientras derrotáis juntos Gracias Os debo una Link Por favor, lucha a mi lado Está usando el fango para protegerse Un volvente peligroso Busca una proteína y avísame Puedo usar mi poder para envolverte en una burbuja de agua Que te proteja de un ataque enemigo Además, al blandir tu arma también podrás lanzar el agua Poder de Sidon para manipular el agua Cuando Sidon activa su poder Crea una burbuja que te envuelve y bloquea el primer ataque enemigo Al blandir un arma, el agua fluirá Y podrás atacar con ella a distancia Para nada de nada Voy a meter un acuerzo aquí Hostia, me ha matado Pues sigue pega, ¿no? El bicho este Si, no, no se... El gamos nos vencerá ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Chidón! ¡Chidón! El lento, tío ¡Vamos! Mucha gente aquí, vamos ¡No le hago daño, tío! ¡Ignia! ¡Dale, dale, dale! ¡Pío, la vida! ¿En qué momento me ha bajado tanto? ¡Venga! ¡Venga! ¡Sidón! ¡No le pido! ¡No le pido el punto esto! ¡Venga! ¡Nuele! ¡Hasta la ventana! ¡Ah! ¡Darro, blanco, tío! ¡Joder! ¿Cómo es que haga tanto daño a una mierda que tenía? ¿El arco? ¡Venga flechas! ¡Chidón, tío! ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, joder que es, eh! ¡Vámonos! ¡Mirame! ¡Vámonos otra vez! ¡Vámonos otra vez! ¡Sí me van de ataca, tío! ¡Qué! ¡Oh, qué falso! ¡Vámonos, vámonos! Me ayuda el fango esto, tío ¡Ya está! ¡Me mata! Es fácil, lo que pasa es que con todo el suelo ese ¡Vaya, tío! ¡Madre mía! ¡Una liga de mierda, eh! ¡Ya va a pasar! ¡Lo has conseguido, Link! ¡Toma, ese monstruo de pango! ¿Y vosotras? ¿Estáis bien? Sí, me han robado cosas Sí, ningún problema Menos mal ¿Qué te hubiera pasado o algo? ¡Jona jamás me lo habría perdonado! En cualquier caso, botellaría y si regresara al palacio Podría aparecer otro monstruo en cualquier momento Pero, Sidon, no recuerdas lo que nos has contado, Link Debes investigar el pez Que pilla el pilar de luz Que hay surgido en el embalse Podrás descubrir la origen del fango y el pradero de la princesa Zelda Así que ve con él y deja que nosotras nos encarguemos de este lugar Claro que quiero irme con él Pero no puedo abandonarse en peligro Y hace falta Si, si, nada Decías que confiabas en nosotras, tranquilo No pasará nada Pero Mira, Sidon Agradezco que te preocupes por mi seguridad En serio Pero eres el príncipe de los Tora Y estás destinado a guiar a los habitantes de la región algún día Le estás dejando en el miedo Que el miedo te paralice Pero necesitas librarte de tus apaduras Y seguir avanzando sin temor Pero yo Ya basta Antes no eras así Yo me encargaré de este lugar Pobras de seguir tu corazón, Sidon Deja que te guíe hacia adelante Y no mires atrás Como has hecho siempre Como siempre ¿Dices? Sí, tal como soy yo No te preocupes Te prometo que seguiré aquí cuando vuelvas Ya bien Tienes razón Me da miedo volver a perder a alguien importante para mí Yo Tienes toda la razón, Jonah Debo confiar en mí Te dejaré a cargo de todo Venga, Link Vamos al pilar de luz Espera allí Parece que Sidon ha dejado a un lado las dudas y ha vuelto a la normalidad Todavía sigue sintiéndose culpable por no haber podido proteger a su querida hermana Ahora se resistía a actuar porque le preocupaba lo que pudiera ocurrirme Pero ahora por fin confía en mí de verdad Ese era el Sidon que yo recuerdo Por favor, Link Cuida de Sidon El cofre Que no nos olvidemos Vale Bueno, nosotros lo vamos a dejar aquí Sabemos ya dónde tenemos que ir para ir al santuario Aquí en el monumento de Mipha Y en el siguiente iremos Supongo que Empezaremos con la mazmorra O el acceso a la mazmorra Recordad con Tureli Que estuvimos como dos capítulos Para acceder a la mazmorra Y después la mazmorra fue muy rápida Bueno, pues quizás ahora lo mismo Tenemos que llegar hasta allí Y una vez allí Como que será ahí arriba del todo Está la mazmorra Y una vez allí Empezaremos el tema Os espero en el próximo capítulo Y si habéis dado like Suscríbete para más Y nos vemos Hasta pronto Y nos vemos